Denuncias de casos de violencia de género, el INDEC presentó un nuevo registro. En el Salón Auditorio de la Sindicatura General de la Nación se desarrolló el primer encuentro para la creación del Registro Único de Violencia contra las Mujeres. En el acto estuvieron presentes la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y la Directora Nacional del INDEC. Lo que se plantea es la decisión política de construir una base de datos y un registro único de casos de violencia contra las mujeres en la Argentina que nos permitan tener datos fehacientes para tomar las mejores decisiones en términos de la construcción de políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres. La función que va a desempeñar en este sentido el INDEC es sistematizar, realmente definir cuáles son las variables que vamos a tener en este registro, que son variables mínimas pero relevantes para poder caracterizar el fenómeno en el territorio nacional y de esta manera o aportar los datos que se necesitan para que las políticas que se tomen en beneficio de la protección de la mujer sean efectivas.